hola chicas bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en happy moments para ti y pensando en ti el día de hoy vamos a trabajar con un bastidor este bastidor es de madera trae bueno en sí es madera y trae una tela ya los venden así este bastidor tiene una altura creo que es de 35 es de 20 por 35 centímetros de largo vamos a hacer un paisaje vamos a utilizar una servilleta decorativa yo en esta ocasión pues voy a ocupar una servilleta con un paisaje navideño que vamos a colocar dentro de este para comenzar con este trabajo lo que voy a hacer es cortar mi servilleta el paisaje que yo quiera que a mí me llame la atención por ejemplo este tiene algunas vi algunas casas que yo puedo ir añadiendo a este paisaje que vamos a armar en esta ocasión yo corté mi servilleta alrededor del árbol porque solamente quiero que luzca un árbol en mi servilleta y pues las demás personas como tal vamos a aplicar lo que es la servilleta por ejemplo aquí yo ya puse un poco de este paisaje para que tú lo veas la servilleta la vamos a pegar con ayuda de una brocha de cerdas suaves en esta ocasión te digo yo ya coloqué esta servilleta no se le va a poner una base como tal como siempre ponemos un fondo blanco este fondo blanco pues ya lo trae la misma tela ya no es necesario pintar de blanco este material bien esta servilleta también que vamos a utilizar para el paisaje tampoco es necesario quitarle las dos capas que normalmente trae la servilleta entonces voy a colocar la servilleta con las dos capas o sea serían en este caso tres pedacitos de papel nada más que lo que sí necesito es de que la servilleta al momento que tú la colocas en la base quede extremadamente mojada porque porque eso te va a quitar las burbujitas o los realces las arruguitas que llegan a quedar si bien también te llegan a quedar estas arruguitas cuando apliques el pega servilletas con ayuda de una bolsita de plástico vas a colocar lo que es tu dedo en la parte de arriba para que esta parte quede lo más lisa posible y con esa vas a empezar a retirar las burbujas de aire que quedaron te decía tiene que estar extremadamente mojada para que tú no tú misma no rasgues la servilleta al momento de estar haciendo esta fricción con la bolsa de plástico o con la brocha de cerda suaves siempre que aplicamos la servilleta o que pegamos una servilleta hay que trabajarlo de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera para evitar que nos queden estas mismas burbujas de aire y que nos quede arrugada este la servilleta ya que aplicaste y dejamos secar por ejemplo la servilleta yo ya la coloqué en esta forma voy a hacer la segunda parte que es tapar los orificios los pedacitos que me quedan en la parte de abajo de mi servilleta porque no cubre el ancho completo del cuadro voy a colocar con mi esponja voy a tomar pintura blanca la voy a colocar primero dando unos pequeños punzones o ponceando perfectamente la parte donde está la servilleta colocada para que no se vea tanto ese ese esa línea que nos marca la división entre el bastidor y la servilleta una vez que ya pinté en este caso la parte de abajo la voy a pintar en un tono blanco este blanco con un color azul pastel por ejemplo voy a colocar te digo la pintura blanca de base y luego encima la pintura politec azul pastel para dar este efecto claro en nuestra parte de abajo bien ahora en la parte de arriba voy a hacer lo contrario voy a colocar lo que es mi pintura base esto te lo voy a hacer porque también me falta de este lado pintarla recuerda que la parte de abajo de acá también la colocamos le pusimos un poco de pintura para que siga siendo el mismo efecto de la nieve ok te decía en la parte de aquí arriba voy a colocar poquita pintura blanca en la parte de aquí arriba lo que voy a hacer es con la pintura blanca voy a poner una base por completo y luego voy a tomar lo que es pintura azul de preferencia que sea un azul fuerte porque el cielo va diferente a la parte de abajo este azul lo puedes conseguir como ultramar o este cobalto y lo vas a aplicar con la misma brocha ok estamos tomando todo con la misma brocha y como ya tiene la pintura blanca pues va a bajar luego luego la intensidad de este trabajo ok vamos a aplicar te decía toda esta parte para que pues no se vea la parte como se llama pues pintada del cuadro que se vea todo parejito lo más posible vamos a combinar bien los colores para trabajar con este y que se vean bien el tono azul del cielo te decía este tiene que ser un poco más más fuerte pues este nos está generando la oscuridad en el cielo porque pues está haciendo de noche nuestro nuestro diseño ya lo estamos haciendo un poco de noche para que se vea diferente en este trabajo ok vamos a poner un poquito más de este azul tanto en la parte de enfrente como en la parte de las orillas esto es para tomar otro color que no sea igual a la parte de abajo y se vean diferentes las dos formas un azul claro y un azul fuerte en la parte de arriba para simular que te digo que se va a oscureciendo nuestro cielo y puedas seguir trabajando con él ok bueno yo estoy colocando aquí un poquito más de este color azul para que el efecto pues se vea un poco más oscuro en la parte de arriba y podamos tapar lo que es también la servilleta que no se vea esa unión de la servilleta y de este trabajo también lo que puedes hacer para unir esta servilleta al trabajo es colocarle pintura se podría decir que pintura azul ya colocamos de este lado ya está pintado en las orillas también bien eso lo hicimos con ayuda de nuestra esponja ok ahora bien una vez que también ya haya secado perfectamente este trabajo y este diseño que estamos haciendo es muy indispensable que seque por completo si tú no dejas que seque por ejemplo la servilleta y trabajas con ella con la nieve falsa aplicando por ejemplo este efecto de nieve falsa lo único que vamos a hacer es levantar la servilleta no nos conviene porque no nada más nos traeríamos pues pedazos de servilleta y la nieve falsa pues no se adhiría no se pegaría o a de eso no se podría adherir la la nieve falsa a la base que tenemos aquí entonces la nieve falsa la vamos a aplicar con un pincel de cerdas duras de preferencia para que no se vaya a ir despegando yo por ejemplo estoy aplicando la nieve falsa en esta textura voy a estar colocando un poco más de nieve falsa para pues darle ese efecto a este trabajo de que está este relieve cayendo puedes ocupar diferentes nieves hay diferentes marcas solamente checa que tenga la cierta textura que necesitamos para estos trabajos también te decía lo puedes aplicar en la parte de abajo le da esa ese relieve también y esa dureza a nuestro trabajo si quieres que brille la diamante y la nieve que tenga un poco de este efecto brilloso y se ponga un poco más dura la nieve que estamos trabajando le puedes poner un poco de diamantina esta diamantina tiene que ser iridicente para que pues se note perfectamente en tu trabajo entonces por ejemplo yo aquí estoy adhiriendo un poquito más de esta nieve vamos a quitarle ese exceso que ya se va secando si tú dejas que se que la nieve en tus pinceles pues ya los pinceles no van a servir hay que enjuagarlos perfectamente y no dejes que se se que esté mucho tiempo ok yo voy a estar si voy a seguir poniendo nieve falsa en estos pedazos para cubrir por completo ese este trabajo ok todo es como si fuera brinquitos para que todo este material de la nieve pues se quede tiene una cierta textura tiene como cierto material que hace que quede con relieve también puedes ocupar el gesso no te va a quedar tanto ya está esta nieve falsa pero pues para darle ese efecto bien tú lo vas a hacer en toda la parte de abajo que es nuestra nieve falsa puedes añadirle un poco o bien no este dejarla como la habíamos pintado en un tono azul claro para que se vea la diferencia y el paisaje si bien no consigues la nieve falsa también esta nieve falsa la podemos aplicar en lo que son los tejados de las casas que están aquí podemos ir poniendo poco a poquito lo que es la nieve falsa de estos techos de estas casitas que estamos aquí en esta servilleta de cora ok todo esto te recuerdo es servilleta con paisaje que lo estamos colocando en un bastidor de tela ya obviamente este bastidor también viene con su marco hay unas hay unos bastidores que son completamente de madera mdf no es tela también lo puedes aplicar en esos o bien en estos bastidores son un poco más caros son especiales para pintura entonces puedes conseguirlos los venden en papelerías grandes o en donde clases de arte ok yo por ejemplo estoy poniéndole a todos estos techos un poco de nieve falsa para que pueda tener también ese relieve que necesitamos y ocupamos en la nieve falsa ok eso lo vamos a ir haciendo poco a poco te digo no es necesario que termines en un día pero puedes ir viendo estos vídeos recuerda que los puedes ir repitiendo las veces que tú quieras y pues colocando el material necesario tienes que prevenir si no tienes este material recuerda que nosotros te lo llevamos hasta la puerta de tu casa para que trabajes junto conmigo en las clases que estamos viendo aquí por youtube y puedas también trabajarlo en casita tú solita no pasa absolutamente nada tú ves nuestros vídeos y haces los materiales que nosotros te llevamos todas estas manualidades están disponibles aquí en happy moments solo marca nuestros teléfonos a nuestro whatsapp y ahí nosotros te conseguimos y te llevamos tu material hasta tu casa ok vamos a colocar este material de nieve falsa poco a poquito en todas las casas te digo también lo puedes hacer en la parte de abajo digo si no quieres en todo no conseguiste nuestra la nieve falsa puedes también trabajarlo sin esta nieve solamente hacer el paisaje tener en cuenta el paisaje que tenemos aquí para que lo vayas tú haciendo en casita ok de preferencia que sea pincel para trabajar con nieve que sea pincel cerdas duras para que no se te quede en el trabajo porque luego se adhiere muy rápido y el pincel pues el delgadito se va haciendo más feo ok bueno ella nosotros tenemos todo lo que es la nieve falsa de los tejados le va dando otra apariencia también lo que puedes hacer en este trabajo con tus punzones y un tono amarillo pastel o un amarillo más clarito puedes hacer los puntitos que tienen nuestro efecto en la parte de arriba son como unas pequeñas lucecitas que le puedes añadir a este diseño y puedes este ponerlas con tus punzones con ayuda de los punzones recuerda que estos pues varian los puntitos y vamos a conseguir nosotros pues un punto especial que se adapte a todos los que ya tenemos aquí para que tú lo puedas ver fíjate muy bien cómo vamos a colocar este tono amarillo pastel en las luces de arriba del cielo bueno mira aquí tenemos el amarillo pastel y vamos a ocupar el punzón de caramelo el azul el más grande y vas a ir colocando los puntitos en amarillo esto es para que pues todos luzcan del mismo tamaño y se vean iguales en tu trabajo y puedas ir generando la misma lucecita que estaba trabajándose en este en este diseño que hay por ejemplo aquí vamos colocando estas ahorita te lo muestro si no alcanzas a ver recuerda que de cabeza no lo puedo hacer entonces voy a ir poco a poquito mostrándote cómo vamos a ir trabajando con este diseño que entran estas lucecitas a este trabajo ok vamos a colocar un poco más de estas que vienen de este lado son lucecitas que vienen en el cielo a lo mejor es un alumbrado que pusieron en en esta aldea pero vas generando esas lucecitas con ayuda de tu punzón entonces puedes irle poniendo diferente tamaño de punto también si quieres no te lo recomendaría mucho me gustaría más que fuera el mismo punto para que las lucecitas parecieran iguales pero esto pues ya es a tu elección recuerda que nosotros te damos ideas para que tú crees tus propios diseños e inventes también unos nuevos hacemos cosas en esta temporada para ti y pensando en ti recuerda entonces por ejemplo voy colocando los puntos de este lado para que se vean estas lucecitas en el cielo espero que ahí por ejemplo ya las alcance a ver son unas lucecitas que vienen colgadas desde algún lado en algunos pedacitos y se ve que vienen desde las casas pero en otros no entonces puedes ir colocando la cantidad de puntos necesaria para ir los uniendo también ya viene en la servilleta entonces se alcanza a ver perfecto la servilleta con los puntos que puedes ir tú marcando ya no hay necesidad de de diseñar más con este mismo puedes ir creándolos y te digo el tamaño pues que sea el mismo para que las lucecitas queden del mismo del mismo tamaño voy a voltear un poquito mi diseño para seguir trabajando esta parte recuerda que pues se tarda un poco en secar todo esto tiene un proceso el cual no es terminarlo luego luego pero sí que te genere cierta tranquilidad y puedas decorar casa recuerda que las manualidades pues más que nada es paciencia para terminarlas trabajarlas y realizar este este trabajo ok por ejemplo aquí hay que ver vienen de este lado las lucecitas aquí tenemos una no todas se alcanzan a ver hay pedacitos en donde no se nota puedes ir haciendo la misma secuencia para trabajarlas entonces por ejemplo ahí ya colocamos esta vamos a colocarla de aquí abajo hay unos pedacitos en donde se llega a perder pero te digo puedes ir checando que no se pierda este diseño para que tú lo puedas ir realizando en casa recuerda también si se te olvidó algo o te confundiste en algo pues estos vídeos los puedes repetir las veces que sean necesarias para que tú puedas verlo nosotros seguimos en youtube y por facebook recuerda que también lo subimos a facebook para que tú los estés viendo y no tengas la necesidad de estar guardando tanto vídeo sino repetirlo y verlos las veces que necesarias las veces necesarias y obviamente entre más veces nos veas más nos ayudas a crecer y también al igual que nos ayudes a compartir los vídeos para que más personas como tú quieran y aprendan estas técnicas desde casa ahora que estamos encerraditos pueden hacer las mismas actividades entonces ayúdanos a compartir estos vídeos y nos ayudas a crecer en este programa entonces voy a seguir con el punteo que es toda la parte de arriba que es el cielo está generando unas lucecitas para este trabajo vamos a colocar un poco más de este lado aquí me salte uno vamos colocando un poco más de estas de estos puntitos de estas simulación de luces que estamos trabajando te digo estamos trabajando con el punzón de caramelo de color azul para hacer este diseño de las luces que van en esta villa o en esta aldea navideña que estamos haciendo en este cuadro en este bastidor ok por ejemplo yo ya ahí terminé con la parte de arriba hice estas lucecitas como estaban marcadas como si fuera una decoración de las villas y puedes hacer lo mismo con algunas lucecitas de tu trabajo una vez que ya haya secado ahora sí mi trabajo por completo que ya no estoy utilizando ni pintura ni selladores ni nada por el estilo ahora sí puedo hacer una perforación muy pequeña en cada puntito que tenemos en la parte de aquí arriba por ejemplo voy a utilizar un cúter este cúter voy a hacer unos pequeños orificios en donde están las lucecitas de este árbol como es tela pues es más fácil cortar, introducir solamente ten cuidado de no lastimarte o de no rasgar la servilleta por eso te decía una vez que esté seco por completo es como vamos a comenzar a hacer estos puntos con ayuda de un cúter, un cuchillo o una navajita como tengo yo aquí aquí tenemos por ejemplo el cuchillo el cuchillo con la punta es lo que voy a empezar a hacer el orificio que genera aquí voy a dar vuelta un poquito sin rasgar mucho solamente para generar estos puntos que estoy trabajando a ver si de la parte de atrás se nota que es donde quiero tener estos puntos para ahí mismo colocar lo que es nuestra serie navideña ok fíjate muy bien cómo lo vamos a hacer con el cuchillo o con tu navaja dependiendo de cómo te sientas con más fuerza para hacer esto vamos a hacer otro con cuidado sin necesidad de rasgar poco a poquito tu serie tiene 30 luces que puedes generar 30 hoyitos o bien no nada más en el árbol sino en todas las en todos los techos o tejaditos de esta villa que tenemos aquí fíjate muy bien ahora por ejemplo una vez que ya marcamos estos puntos ya hicimos los orificios por la parte de atrás esa es la parte de nuestro árbol ahora vamos a introducir lo que es nuestra serie navideña que vamos a hacer darle luz un poco de luz a este efecto del árbol esta luz es de de tres pasos puede parpadear tiene 30 foquitos y viene ya dentro de tu kit ok bueno bien como es de alambre lo que voy a generar es doblar un poquito sin necesidad de lastimar este producto entonces lo que voy a hacer es sacarla por los orificios que tiene aquí ya incluida esta esta serie este led que estamos colocando aquí lo voy a poner un poquito voy a apagarla ahorita que las coloque a ver si las pueden observar para que sea más fácil porque si no me deslumbra un poco entonces ya no veo lo que estoy haciendo ¿sale? pero yo ya hice los orificios en la parte de atrás voy a colocar solamente las bolitas se podría decir de este de este diseño si bien puedes solo sacar las bolitas estaría perfecto no hay necesidad de colocar más más que las puras bolitas las puras gemitas si te cuesta mucho trabajo también las puedes ir como pegando en la parte de aquí atrás para que no tengas esa necesidad de sacarlas o cortarlas o lastimarlas ¿ok? por ejemplo en esta otra parte vamos a sacar la otra de este lado y ahí tenemos dos bolitas fuera ten cuidado con la extensión voy a colocarle un poquito de presión para que salgan estas lucecitas y tú las puedas ir viendo cómo van trabajando en este diseño ¿te fijas? estamos dando un poco de color y diseño a este trabajo voy a ir armándolo poco a poco para enseñarte cómo lo vamos a ir haciendo y tú lo puedas realizar en casa y ahora bien una vez ya colocadas estas series navideñas yo ya puse un poquito de brillo en lo que quiero que resalte obviamente como es el árbol que le puse un poquito de efecto 3D para sellar mi trabajo en esta parte y que obviamente este pedacito pues brille un poquito más le des ese efecto como dice 3D un poco de realce bien la serie de atrás la fui pegando y adaptando a cada uno de los orificios que yo hice para generar esto voy a utilizar un poco de masking en la parte de atrás no pasa absolutamente nada pues este trabajo no se va a ver te lo voy a dejar de este lado para que estas tiras pues queden en los orificios que yo hice puse un poquito de cinta puedes poner un poco de pegamento para no quitar la cinta o bien lo guardas quitas toda esta cinta la puedes volver a ocupar la extensión la serie navideña para otra cosa y esta queda de esta forma bien para la parte de adelante pues cuando lo prendemos vamos a obtener este efecto de luz de luz en nuestro cuadro puedes darle ese toque con diferentes colores el que prenda y apague esta serie tiene tres pasos entonces puedes darle tú el diseño que tú quieras a este cuadro recuerda que hay que terminarlo perfectamente le falta un poco de nieve en la parte de abajo para este diseño que estamos obteniendo navideño y pues ahí están las luces de estos trabajos bien si la quieres quieta ahí está y cada una de estas lucecitas pues va a lucir en tu diseño ok bueno eso creo que sería todo por el día de hoy puedes colgar tu cuadro en alguna de estas paredes que tienes en tu casita y decorar esta villa navideña que tenemos el día de hoy para ti y pensando en ti recuerda que nos puedes ver las veces que tú quieras compartir nuestros videos nos ayudas a crecer y no te puedes perder las demás manualidades que vamos a tener para ti y pensando en ti cuídate mucho hasta la próxima gracias hasta la próxima Gracias.